Buenos días con todos, buenas tardes o buenas noches depende de donde estén Mi nombre es Marco David, tengo 19 años y vivo en Quito, Ecuador Así es, soy de Sudamérica Y estoy haciendo este video para promocionar los servicios que ofrece esta página Mírala ZonaFBVIP.com Es una excelente página en donde pueden obtener bastantes likes Dependiendo de lo que quieran hacer, que se yo, en fanpage o tal vez en una foto Les sirve bastante Estos servicios son muy eficaces y veloces dependiendo de lo que quieran Del número de likes que quieran conseguir Por ejemplo, miren Les voy a mostrar la página Como pueden verla Está ahí Tienen bastantes servicios Como es para Facebook, Twitter, Youtube O que se, visitas a tu sitio web O tal vez a un blog que quieras conseguir, ¿no? Te ofrece bastante Y un poco Y a un precio muy razonable Podría decirse, ¿no? Alguna vez Contraté este servicio Para Una de mis fanpage Y funcionó bastante bien Pero Bueno, no hay ningún pero Es una buena página Con buenos servicios Y sé que Muy pronto tendrá un gran éxito Y Espero seguir contando con sus servicios